¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hace demasiado tiempo no hacía un video como este, pero quería compartir a ustedes lo que compré y también unas cositas que hice con mi tía, ya que pues yo sé coser, yo sé confeccionar prendas y ella también, entonces nos unimos e hicimos bastantes cositas que les quería enseñar. Así que espero que les guste mucho y este video no lo hago con la intención de presumir lo que tengo ni nada así, sino que también les quiero contar y compartir qué tal me parecen los productos porque muchos de ellos ya los he probado, les quiero compartir los precios, bueno en algunos sí les he presionado, otros no, que fueron los regalos, no tengo ni idea cuánto costaron. La verdad es que espero que les guste mucho y vamos a comenzar con este súper hiper mega haul, que la verdad es que creo que es así porque nunca en la vida había tenido como tantas cosas reunidas, o sea, estoy como que toda mi cama está llena de cosas y es increíble. ¡Es genial! Así que primero voy a empezar con la ropa. Lo primero que les quiero mostrar es lo que yo hice. Aquí en la pantalla les estará apareciendo la foto del bralette y es este que tengo puesto en este momento, obviamente no les voy a mostrar porque lo tengo puesto y se ve todo y si me lo quito y lo muestro así, se van a ver puras tiras, no se va a ver como que bien. La siguiente prenda que hice fue otro bralette, fue este de acá, es súper bonito, es así, es de poner así como un top, no tiene broche, pero la verdad es que estira muy muy bien, es súper bonito y este como lo pueden notar es forrado en la parte de adentro, así que no se va a ver nada, no se te va a ver las boobies ni nada y me encantó, es súper bonito. Lo siguiente que les voy a mostrar es este brasier que es súper bonito, es de copa, es straple, es perfecto para las blusitas donde mostramos los hombros, que no queremos que se vean los tirantes, obviamente también dice tirantes porque pues se pueden retirar y se pueden volver a poner. Me pareció súper lindo el detalle aquí en la parte del centro, es súper bonito y me pareció súper bello y lo quise hacer porque ajá, yo lo, y sí, me gustó súper, me gustó mucho, mucho, mucho y me pareció súper práctico porque a mí me encantan las blusitas así como que muestran los hombros, que son así como súper femeninos y para que no se vean esa tira ahí fea, no, entonces estos son perfectos. La siguiente prenda, si no la hice yo, esa sí me la hizo mi tía, es esta de aquí, es una blusita de cuello alter que se ajusta en la parte de atrás con una cintita y tiene, deja ver como este hoyito acá en mi espalda y es muy linda, es como sueltecita, fresquita, es la verdad muy bella. Yo quería hace rato una blusita así, así que ella me la hizo, así que gracias tía. Y es súper bonita, la verdad es que me gustó bastante y la usaré demasiado. Luego otra blusa que ella me hizo, que la hizo en inspiración a esta que va a aparecer aquí al lado, que es súper famosa, creo que es de American Apparel, o sea es de la marca American Apparel. Y es súper cara y viene con un choker y yo como ya tengo el choker así grueso, negro, entonces le dije a tía simplemente hazla pero sin el choker pegado y ya. Entonces la hizo así, es una blusita normal y algodón nicrado, súper bonita, muestra los hombros, es súper cómoda porque no sé, esta blusa no sé cómo la hizo ella. El caso es que generalmente cuando uno se pone una blusa que muestra los hombros, uno cuando va a levantar los brazos, el resorte o bueno la blusa como que se monta aquí a uno todo feo y uno le toca volverse a bajar y se vuelve a subir y uno le toca volverse a bajar, es súper estresante. Pero esta no, esta es súper chévere porque yo levanto los brazos y se queda ahí en su lugar, súper bonita. Entonces sí es de manga larga, como lo pueden notar y es muy linda, no da calor, la verdad es que esta tela es súper fresca cuando va a hacer calor, así que me encantó y es negra y es muy bonita. Ahora sí yendo a lo que sí pueden comprar, que es ya la ropa como de tienda y todo eso, vamos a comenzar con Palabella. Resulta que yo no tengo jeans, o sea sí tengo pero todos son negros, entonces mi mamá me dijo como que hija, compremos jeans ya que tú tienes dinero. O sea yo, ya que tú tienes dinero, vamos a Palabella, a ver si hay rebajas, a ver si hay cositas, entonces yo como que ok. Entonces fuimos y compré dos jeans, había una promoción, súper promoción, dos jeans por 100 mil pesos, o sea puede creerlo, cada jean salió a 50 mil y son excelentes, son de excelente calidad, son muy bonitos. Está este de aquí que es high waisted, o sea como lo pueden notar llega hasta la cintura, la pretina que era la cintura. No tiene pasadores para la correa o el cinturón, la verdad es que tampoco tengo correa y cinturón, entonces me parece súper bien. Me encantó, fui a la universidad precisamente esta semana, porque esta semana entré a la universidad y me pareció súper cómodo. Yo pensé que iban a ser como unos que compré en Bershka, que no tienen pasadores pero se me caen siempre, se mantienen cayendo esos pantalones y yo soy como que ¡ay Dios mío! Y siempre me mantengo subiéndome los pantalones. Y con estos, no, no pasa eso, no sé cómo los hicieron, no sé qué magia tienen. El caso es que son súper bonitos y son así súper skinny, súper pegaditos al cuerpo. Y la telita es stretch, entonces es perfecta, es súper cómoda y me encantaron. De estos mismos compré el que tengo puesto ahora mismo, lo van a estar viendo en pantalla, es súper bonito y así es como forma el otro. La verdad es que es súper, súper cómodo, o sea no se lo pueden, no lo pueden imaginar, o sea en serio. Si tienen falabella y tienen estos, al alcance de estos jeans, que son por cierto de la marca Sibila. Y si siguen en especial, comprenlos, en serio, súper, son súper cómodos, son súper pegaditos, dejan las piernas súper bellas. Y pues los estarán viendo en pantalla, súper bonito y no te lo mandan a que sí. Siguiendo con la ropa, vamos a seguir con Forever 21. Bueno, en la tienda de Forever 21 compré esto, que no tiene nada que ver con ropa, pero simplemente estas esponjitas para el maquillaje, pulas mojas. Y me parecieron súper baratas, o sea, costaron $9,900 y traían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nueve esponjitas, súper buenas, las recomiendo demasiado. Yo no le tenía fe a estas esponjas, en realidad son súper suaves. Más suaves que la que yo tenía rosada, más suaves que esa. Ahora sí, este short que es súper mega divino, me encantó. Apenas lo vi, yo como que estaba en especial. Estaba en especial, tenía creo que 30% de descuento, si no estoy mal. Pero el precio regular era de $73,900 pesos. Sí, lo sé, muy caro, yo nunca hubiera dado $73,900 pesos por este short. Pero, esa era especial, así que sí. Así que sí, es este shortcito de acá que me pareció súper lindo porque tiene como unos cordoncitos acá en la parte de adelante. Y en la parte de atrás es donde está el cierre y tiene un brochecito. Me pareció súper bonito, la tela es velvet. Y es súper lindo, súper suave. Y me encantó. Luego, ese mismo día, entré a Verscom y me compré un par de tenis que necesitaba desde hace mucho tiempo porque siempre era con los mismos que mostré en el haul anterior. O sea, yo cuando compro algo lo uso, lo uso, lo uso, hasta que ya no de más, hasta ahí lo uso. Así que me compré estos tenis de acá que me parecieron súper bonitos. Ya están medio sucios en esta parte porque, como les digo, yo entré a la universidad y no me resistí. Obviamente los estrené. Son súper bonitos, son verde militar, verde olivo. Son muy bellos y son súper cómodos. Y estos costaron $100,000 pesos. Son súper bonitos y se ven de muy buena calidad. Siguiendo con... A ver, ¿cómo que más sigo? Mi novio hace muchísimo tiempo me regaló algo que no he estrenado y que lo tenía guardado. Pero primero les voy a mostrar algo que no tiene nada que ver con esta bolsa de la tienda Swarovski. Y es este case para el celular. Me encantó. Es súper bonito. También me lo regaló él. Fue parte del regalo de Navidad que él me dio. Es así, de mirellita, agüita. Es muy bello y protege muy bien al celular. O sea, se los mostraría cómo se ve en el celular, pero el celular no lo tengo en este momento en mi mano. Así que se los muestro ahí separado. Ahora sí, de la tienda Swarovski. Él me obsequió un cristal con una cadenita. Bueno, no es una cadena, es como una cintita. Y no me lo he puesto porque me da miedo de que no confío en esta tirita. Porque cuando le hago el nudo se deshace el nudo. Entonces no confío mucho en eso. Entonces lo voy a mandar a arreglar. Lo voy a poner terminaciones acá con un brochecito bien bello. Y ahí sí lo podré utilizar. Y es súper lindo, brilla muy bello. Y es muy lindo. Siguiendo con más regalitos de Navidad. ¡Oh! Victoria's Secret. Bueno, de Victoria's Secret me regalaron este. Bueno, era un kit súper bello. En un empaque divino. Entonces venían estas dos cositas. Este es Body Mist. Y este, o sea, es un splash. Huele súper rico. Es como en el aroma Love Spell. Y su respectiva cremita humectante para el cuerpo. Luego mi tía también me regaló. De Victoria's Secret. Ella me regaló la bolsita, obviamente. Esta cosmetiquera de aquí. Y yo no pensé que dentro de la cosmetiquera iba a haber maquillaje. Y hay maquillaje. Ella me regaló estos productos de Mary Kay. Este es un, como lo pueden notar en la pantalla. Es un lápiz, como digamos un NYX Pencil. Jumbo Pencil, así súper grandote. Es como una sombra en crema. Un crayón para los ojos. Y es en el tono Purple Smoke. Luego me dio este de aquí, que es una sombra y delineador en el tono Caramelo. Y me encantó. Porque por un lado viene pues la sombrita así como dorada con visos. No, es como oro rosa con visos dorados. Es muy linda. Y por el otro lado viene el delineador así como en triangulito. En tono café. Y no es un café normal así mate, sino que tiene visos como cobrizos. O sea, es divino. Luego venía este brillito que les mostré en el video de favoritos, que me encantó. Es un brillito así sencillito, también de la marca Mary Kay At Play. En el tono Berry Me. Y luego seguí buscando más. Y había un delineador en tono verde. No sé, o sea, yo quedé como que verde. En serio, que genial. No sé aún en qué lo voy a usar. Pero es en el color de Real Teal. Ahora sí, de la marca Mary Kay. Mary Kay. Estaba esta cajita que viene en 75 papelitos absorbentes de grasa. Y en realidad se los recomiendo. Es súper bueno. Ya los probé en estos días. Y sé yo que como que soy la fábrica de mantequilla. ¡Qué emoción! Y deja un aspecto mate en la piel. Así que es perfecto para cuando estás maquillada. Y pues no te quieres como que fregar la cara ahí con una toalla o ponerte más polvo. Esto te absorbe la grasa sin retirar el maquillaje. Así que es perfecto. Y luego es esta pestañina de acá de la marca también Mary Kay. Y es para un uso, un solo uso. Es una muestrica, es muy linda. Y no la he probado porque no la quiero acabar. Algún día la probaré en las pestañas de abajo. Y haré que un uso rinda para cuatro. Luego con mi dinero compré este corrector de la marca LA Girl en el tono natural. O natural, o como le quieran decir. Es muy bueno. Y también salió en mi video de favoritos del año pasado. Y ahora sí, yendo a la mejor parte. Bueno, resulta que mi novio y yo nos pusimos de acuerdo en pedir cosas en Colourpop. Hace mucho tiempo yo quería pedir productos de Colourpop. Pero no tenía como que tanto dinero para pedir varias cosas. Porque pues no sería como tan chévere pedir solo una cosa. Así que pedimos varias. Él me regaló un. Me regaló esto de acá. Esto. Que es un kit de labiales mini. Y en este momento tengo el tono Bianca. Entonces este kit es como que la colección It's Vintage. Traen los tonos Bianca, Tule, Notion, Love Bug y Lacks. Y yo por mi parte me... Ah, Kiki me regaló esta sombrita también. Esta sombra es en el tono Rex. Es una sombra cremosa de ellos. Que ustedes saben que las sombras de Colourpop tienen una fama en YouTube y en todas las redes sociales. Es una locura. Es súper bonita. En la pantalla podrán ver un swatch. Me encanta cómo brilla. Es perfecta. Y por cierto, me maquillé hoy con ella. No me resistí. Los siguientes dos productos yo me los compré. Fue este de acá que es una pomada para las cejas. Que por cierto también la usé hoy. Y es súper bonita. Me pareció súper chévere. Es en el tono Black and Brown. La verdad es que me encantó. Es súper bonito y le van súper bien a mi tono de pelo. Y como les digo, este costó 6 dólares, creo. O 5. O sea, es súper económico. Es muy bueno. Y me encantó. Y la cajita es muy linda. Y lo compré por necesidad. Porque quisiera. En realidad yo no tengo productos para las cejas. Y por último de Colourpop compré este iluminador. También súper, súper, hiper, mega famoso que ellos manejan. Es en el tono Stole the Show. Y como les digo, en la pantalla les estará apareciendo pues todos los datos. Y bueno, no todos los datos. El swatch. Y cómo se ve de bonito en la piel. Y hoy también lo utilicé. No lo sabía cómo utilizarlo. Yo no sabía si pasarle el dedo. No sabía si con una brocha. Yo no sabía nada. Le pasé una brocha. Y eso me quedó divino. O sea, yo quedé que... Y luego le pasé como toquecitos con el dedo. Y yo como que... Oh, me encantó. Es como que una textura tan nueva para mí. Porque generalmente cuando yo pruebo algo. Es como que acá muy polvoso. O por ejemplo el iluminador de Sammy es súper polvosito. Entonces este es como que entre polvo y crema. Es algo extraño. Algo muy nuevo para mí. Y algo que me encanta. Bueno. Y me pareció muy tierno porque viene una tarjetita de agradecimiento. Que dice... Marry everything and happy always. Y también vino como con un librito de cómo usar nuestros productos. Y pues es muy lindo también. Y lo guardaré por ahí. Siguiendo con regalos de Navidad. Mi mamá me regaló este perfume de Calvin Klein. Es que en el tono. Es el perfume One Shulk de Calvin Klein. Para ella. Siguiendo con más cositas que compré. Este lo compré en Jumbo. Que es mi cuaderno de la universidad. Es súper bonito. Es de la nueva colección de Cute. Es un gatito. Porque como ustedes saben yo tengo una gatita. Entonces me inspiré en ella para comprarlo. La verdad lo compré un día antes de entrar. Porque estaba como que necesito un cuaderno. Ya. Entonces compré este. Y me pareció súper lindo. Chiquito porque era más barato. Entonces... Sí, me pareció súper lindo. Le puse los post-its que tenía mi otro cuaderno de Cute. Porque pues no los quiero utilizar este semestre. Y estos son los que vinieron con este cuaderno. Como lo pueden notar es súper bello. Los stickers. Me encantan. Son súper lindos. Son nuevos. No son iguales a los otros de mi otro cuaderno. Traen un bolsillito que como lo pueden ver ya lo estrené. Con papeles y documentos de la universidad. Y bueno, y aquello obviamente traería la hoja con los separadores. Y como lo pueden notar ya lo he estrenado demasiado. También trae como un mini planeador. Y mandalas para colorear que no está de más cuando uno se aburre o quiere hacer algo diferente. O está esperando como a mí que me tengo que esperar dos horas sin hacer nada. Entre materia y materia. Ajá. Buena idea eso. Gracias Cute. Y las hojitas son súper bonitas. Me gustó mucho. Porque separaron las materias por colores. Como lo pueden notar. La primera es azul. Luego naranjita. Luego como café. Y miren los separadores son divinos. O sea, es perfecto. Son muy bonitos. La verdad me encantaron. Luego iba a decir diseño de accesorios. Luego es verde. Y si se estarán preguntando qué carajos la ponen a hacer. Pues me ponen a hacer punto cruz para hacer pulseritas así como las que hacen los indígenas. Les mostraré. Porque resulta que con estas mustacillas vamos a hacer como accesorios así. Entonces tenemos que hacer como de así, de pulserita. Entonces nos dijeron, hagan el diseño con punto cruz. Entonces punto cruz es este. Es como hacer X. Entonces es con rayitas. Un diseño abstracto. Y este tiene corazones. Bueno, no les estaba hablando de eso, pero sigamos. Y por último es como un gris morado. Muy bello. Y otro separador súper lindo. Me encantó. Y por último aquí, como a mí me da mucha flojera marcar los cuadernos. Simplemente cojo un Sharpie y pongo mi nombre ahí por si se pierde. Por si me lo roban. Que sepan que es mío y ya. Y acá tengo mi horario apuntado porque no tengo celular. Resulta que hoy llegó una cajita. De sorpresitas para mí. Para mí. Y para mí. Bueno. Entonces primero vino este súper cuaderno de acá. Que la verdad estoy pensando como en cambiar ese de ahí por este. Porque es súper lindo también. O sea, no sé. Estoy como que en guerra. Porque es muy lindo también este. Y me pareció súper cool. Porque, bueno. Es así. Grande. Y cada materia está separada por un cosito así. Como un separador de puntitos. Y es así. Y en cada separador trae esto. Que es como un bolsillito. Y cada materia trae su propio bolsillito. Entonces es súper bonito. Así como lo pueden notar. Ay, Dios. Así. Trae rosadito. Aquí hay uno azul. Ay, Dios mío. Ay, Dios, 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 Dios. Morí, morí. Ah. Aquí. Hay uno azul. Y hay otro rosadito. Y otro verdecito. Y son muy bellos. Y este es de la marca. Se lo compraron en Office Depot. Office Depot. Y es de la marca Studio C. Está muy lindo. Luego, resulta, acontece que a mí me encantan los marcadores. Entonces me regalaron estos de aquí. Que son Sharpie. Son muy lindos. Y son en el tono Electropop. Bueno, en el tono no. Desde la colección Electropop. Que es una colección de edición limitada. Entonces me gustó mucho. Y trae colores eléctricos. Perfectos para curar cajitas. Tarjeticas. Carticas. El cuaderno. Trabajos. Luego, está esto de acá. Que son lapiceros. Bolígrafos. Esferos, como le quieran decir. Yo le digo lapiceros. Son retráctiles. Y son de la marca Peppermate. Y me gustó mucho. Y pues yo no tengo lapiceros. En realidad estoy copiando, como lo pueden ver, con lápiz. Me cayeron perfecto los lapiceros. Bueno. Y luego. Luego, siguiendo con cosas para la universidad o el estudio. Tengo estos post-its adhesivos. Como para separar las materias y todo eso. Perfecto para el cuaderno de varias materias. Luego. Compré. No sé si lo compré acá. Mi mamá me lo compró. Había promoción. Había que aprovechar. La verdad es que ya lo había destapado. Pero lo volví a meter ahí. Yo uso el azul para escribir. Lo siento. Me tenté. Y lo usé. Pues es que en realidad no tenía lápiz ni nada. Entonces lo necesitaba urgentemente. Es de la marca Vick. Y por último. Y también compré estos sacapuntas. Porque pues como lo pueden notar. Yo uso micropunta. ¿Ve? Portaminas. Pero también uso colores. Y tengo lápices de varios calibres. Por así decirlo. Y es súper bonito. Uso el negro. También ya lo había destapado. Pero jeje. Yo uso el negro para que no se me ensucie tanto. Y el rosadito pues me pareció lindo. Así que elegí este. Que no recuerdo cuánto costó. Creo que salió como a 3 mil pesos. Luego me compré. Este. Esto lo pedí por internet. ¿Qué fue? Este bolso. De Forever 21. Este lo pedí por internet. La verdad es que me gustó mucho comprar por internet. Es muy chévere. Este costó 29,90 dólares. Como lo pueden notar. No pagué eso por eso. O sea. Estaba en especial. Y costó en realidad 14 dólares. Pasó de costar 30 dólares. A costar menos de la mitad. Un dólar menos de la mitad. Entonces es súper lindo. Es una mochilita así. Es del mismo tamaño que la que yo tengo. Que también por cierto es de Forever. Porque me encantó la calidad que tienen los bolsos de esta marca. Es súper bonito. Y bueno. Lo único que le veo así como muy delgaditico. Son sus correitas. Pero eso como que significa que me dijeran a mí. Manuela no le eches tanto peso. Así que no le echaré tanto peso. Porque en realidad quiero que me dure bastante. Porque me parece súper lindo el detalle aquí de la correa. Es súper bonito. Es una mochilita así súper sencillita. Con lacito acá para amarrar. Ojalcitos. Y adentro está también los dos compartimientos típicos que tienen los bolsos de Forever. Que tienen dos acá que es como para el celular o la billetera o las moneditas. Y acá hay un cierre. Que pues donde uno como yo generalmente ahí pondría el celular. Entonces sí. Eso es el bolso. Y luego me emocioné. Esta chaqueta. Que me encantó. Es una bomber jacket. Es súper linda. Esperen yo la cierro para que se vea mejor. Listo. Es esta de aquí. Es muy linda. Me parece súper linda. ¿Y saben qué es la mejor parte? Esta parte de atrás. Me encantó. Es súper linda. Me encantó esta chaqueta. En realidad yo la vi. Yo como que... Pero yo siempre había querido tener como una chaqueta. Así. Una bomber jacket. Que se le dicen como chaqueta combate. Entonces son súper bonitas. El cuello me encantó. Las mangas me encantaron. Y lo que más me gustó fue que tiene bolsillos. Generalmente estas chaquetas tienen bolsillos. Pero no son funcionales. Esto sí. Cabe en mi mano. Y eso es algo bueno. Ah. Y lo que más me gustó. Obviamente es que atrás dice imperfectly perfect. Que es imperfectamente perfecta. Y pues la verdad es que yo me considero así. Tengo mis defectos. Pero sigo haciendo lo más cool. No mentiras. Pero sí. Y la verdad. Esta es en talla M. Y costó 27 dólares con 90. Me fascinó. O sea. No les parece linda. A mí me encanta. Y ya. Eso sería todo por el video de hoy. Creo que ya. Sí. No. No hay más. No hay nada más. Creo. Ahora sí. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se los olvide que si son nuevos al canal. Aquí abajito. Hay un botón de suscribirse. Para que vayan y sean parte de esta familia. Y esta familia siga creciendo. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Les quiero mucho. Ah. Y también. Abajo les dejaré todas mis redes sociales. Para que vayan y me sigan a todos lados. Ahora sí. Bye. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!